¡Mira aquí! ¡Michael Jackson! ¡Saluda! ¡Aquí ya! ¡El tío corrido! ¡Sakira! ¡Oye! ¡Sakira! ¡Sakira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Estamos viviendo hoy. ¡Ah, bueno! Un día. El donkey trabaja mucho en el día. No, pero no le da agua. El agua. Pero él comienza mucho. Él necesita agua. No. Antes de venir, le damos agua. Está imprescindible. Sí, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Race, race! ¡No, espera, espera! ¡Es que me caigo! ¡Ok, stop! ¡No puedo, no! ¡Ay, es que se va el tuyo! Ay no, tanto Mira la otra Mierda Ay no puedo Ay por favor